El gobierno federal lamentó el ataque que sufrieron dos comunicadores en Hermosillo, Sonora, y sostuvo que la agresión cometida contra Todo ejercicio de libertad de expresión constituye un acto condenable, esperamos la acción de las autoridades correspondientes para aclarar los hechos Señaló mediante su cuenta en Twitter arroba Jesús Cuevas el coordinador general de comunicación social de la presidencia de la república, Jesús Ramírez Cuevas Ataque deja heridos un ataque armado sobre el bulevar Francisco Serna dejó como el saldo el asesinato a Balazos del locutor de radio Reinaldo López y lesiones sobre Carlos Cota, ex conductor de deportes de Televisa Sonora El hecho, se registró alrededor de las 5 y 50 de la tarde horas, cuando los vecinos cercanos de la colonia Las Pilas reportaron detonaciones con arma De fuego en repetidas ocasiones, aparentemente de un vehículo a otro De las primeras indagatorias se desprende que ambos viajaban De oriente a poniente por el bulevar Serna, cuando se escucharon detonaciones de arma de fuego En el sitio se recolectaron 35 casquillos percutidos calibre 40 y 38 super, así como 7 calibre 7,62 x 39 ¡Suscríbete al canal!